Música 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 Bésame un tiempo de mal, su, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de mal, su, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de mal, cumpliamos los dos, dibujando en el suelo, dirigiendo sabor Otros pasos te caerán una historia, es tiempo y es fin, y tiempo para ti Y así terminan, Pamela y Karen, por favor, un abrazo aplauso para estas dos hermosas reglas En esta fiesta con especial Le pusieron muchas ganas a los bailes, ¿eh? Felicidades